Muy bien Liliana, esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame y nuestra emprendedora que vamos a tener a continuación se llama Carolina Gómez, es de la firma Hashtag, es una agencia colombiana creada hace un año por dos hermanas, están especializadas en el desarrollo de soluciones integrales en publicidad, promoción y diseño digital a través de herramientas de inteligencia de negocios que permiten analizar las preferencias, gustos y estilos de vida de los clientes para cautivar y aumentar el nivel de audiencia online a través de publicaciones. Bienvenida Carolina a esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame, que hacemos con el apoyo de Seipa Business School. A ver, ¿por qué emprender es más fácil? Dicen ustedes, si uno se sale de la zona de confort, ¿cómo es eso? Hola, sí, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación, un saludo a ustedes y a todos los que nos están viendo, ojalá pues tomen de ejemplo todos estos casos que estamos mostrando, de hecho es, digo, decimos ahí pues que es relativamente fácil, que no es tan difícil como se cree, porque pues lo más difícil es dar el primer paso, porque no sé, en el entorno de emprendimiento muchos decimos matar la vaca, porque es como la zona de confort, entonces ese primer paso de matar la vaca es el más difícil, pero una vez empiezas todo va fluyendo, hay que pensar que pronto sin desmeritar un empleo no es tan fijo como uno creería, uno de un día para otro se puede quedar sin empleo, entonces también un emprendimiento tiene los mismos riesgos. Bueno, ustedes dicen también que una buena alianza estratégica ayuda a definir inclusive hasta el portafolio de servicios acorde con el nicho al que uno quiere llegar. Claro que sí, exactamente, y de eso parte uno de los errores que tuvimos, que fue que quisimos abarcar muchos servicios como marca de marketing digital, entonces en el camino nos encontramos con otras empresas que hacían algo muy similar, y en vez de verlas como una amenaza, empezamos a reunirnos, a hablar, y vimos que unas tenían ciertas fortalezas que otras no, entonces la idea fue como juntarnos en una gran empresa, de hecho es otro emprendimiento que tenemos en este momento, se llama Kofi, que es de Coworking Feliz, y lo abrimos hace dos semanas, los invito a que ingresen a las redes sociales para que vean toda la información, pueden ir, ayudamos a todos los emprendedores, somos tres firmas, una que se llama Soft Creativos, otra que se llama Hui Consulting y Hashtag, lo que hacemos es que entre todos damos un servicio más especializado para las necesidades de los clientes. Carolina, esto que voy a decir me encanta, y hace parte de lo que es la filosofía de ustedes como compañía, y es que ustedes dicen, mire, así no tenga muy consolidada la idea de negocios, dele valor a su emprendimiento. Exactamente, porque es que uno en el camino se va dando cuenta que uno tenía una idea, pero resulta que va viendo que lo que gusta es otra cosa, más que todo en Hashtag, que como su nombre lo indica, es lo que da las tendencias en redes sociales, entonces uno va viendo que se le puede desviar en el camino, entonces un emprendimiento te ayuda a alinearte, eso es como que te lleva por el camino por donde es. Bueno, muy importante Carolina, ustedes vienen de CEIPA, Business School, quiere decir que ustedes estuvieron en el centro de emprendimiento, porque es importante apoyarse en ese caso de las entidades que ayudan a los emprendedores. Uy, no, no se imaginan la ayuda que da estar en este tipo como de facilidades que dan muchas entidades y en este momento pues CEIPA que yo estoy supremamente agradecida porque fueron los que me ayudaron a aterrizar la idea, aprovecho y les envío un saludo gigante sobre todo a mi asesor, porque es una cosa... Tienes el asesor, diga el nombre para que le demos el reconocimiento. Juan Pablo Mesa, un saludito. Sí, lo que pasa es que uno tiene una idea y puede ser muy bueno en lo que hace, pero hay una serie de información que no tiene y como cosas legales, como hablaba ahorita mi compañera de emprendimiento, que uno no tiene ni idea o está muy ilusionado con algo y resulta que no es. Entonces es como he dicho, pues siempre suena redundante, pero es para aterrizar la idea y poder canalizar todo lo que hay que hacer. Gracias a esas ayudas, que hashtag ya lleva un año supremamente bueno. Carolina, la voy a dejar con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, que es una entidad 20 años promoviendo el emprendimiento en nuestro país y en otros países. Liliana le va a formular unas preguntas y otras que nos llegan a través del chat del mismo canal de YouTube. Carolina, bienvenida. Y aquí tenemos a John Freddy Osorio Vázquez. Él quiere preguntarte cómo manejas los momentos de verdad en tu negocio. Pues eso es como una montaña rusa y de hecho pues eso es como lo que lo hace divertido, hacerte sentir vivo con lo que haces. Yo de pronto pues también tuve la oportunidad de ser empleada y la diferencia es que esto es tuyo. Entonces es como yo creo que la única sensación que se asemeja es como un hijo, porque tú lo creaste y si es un éxito es gracias a ti. Entonces eso es lo que te hace despertar y vivir esos momentos. Ustedes son tres emprendedores que se han integrado a prestar un nuevo servicio. Sí. El coworking feliz. Sí, exactamente. Ok. Cuéntanos un poquito cuál ha sido esos factores que has tenido que superar al juntarse en tres emprendedores a prestar un nuevo servicio, que se complementan entre los tres. Pues de hecho es muy curioso porque la sinergia fue impresionante y pareciese que nos conociéramos de hace mucho y llevamos menos del año juntos, pero fue como esa espinita emprendedora que teníamos todos y entender que si nos poníamos a pelear por el mercado era peor, juntando fuerzas así tipo superhéroes, cada uno como con su superpoder podíamos abarcar más. Entonces en este momento felices, es una casa muy grande, abierta para todos los co-workers y entonces todos los que llegan sienten como esas buenas energías y quieren aportar más y nadie es egoísta con lo que conoce y esa es la clave, no ser egoístas. ¿Dónde está ubicado el coworking? El coworking queda a todo el frente del éxito de Envigado. Ahí al frente hay una veterinaria y justo, justo al frente, en esa misma calle, lo van a encontrar. Bueno, les deseamos muchos éxitos. Gracias. Apóyense también en todo el ecosistema de emprendimiento de Antioquia, tiene muchas cosas con donde se pueden hacer sinergias. Y por último, Cristina Rivera quiere preguntarte, ¿cómo cautivar a un público digital donde es tan intangible y hay tantos competidores? Claro que sí. Las agencias típicamente lo que se hace es captar de una forma visual y con muy buenos copies, pues como se dice, que es lo que acompaña a la imagen, pero nosotros lo que hacemos y de hecho pues es como nuestro factor diferencial, es que tenemos un software desarrollado por nosotros mismos que hace que capturemos los gustos y las tendencias que hay en el momento y todo eso va a una base de datos y yo puedo utilizar esa base de datos tanto para mis estrategias digitales como para la empresa en general. Carolina, mirando aquella cámara, la de la izquierda, usted le va a decir a esa gente que lo está viendo en diferentes países de Iberoamérica, ¿por qué hacen negocios con ustedes? Claro que sí. Con Hashtag y con el Coworking. Somos, en cuanto al Coworking estamos tratando de redefinir la palabra trabajo. Quien trabaja feliz y hace lo que le gusta va a ser muy exitoso. Y por el lado del Hashtag, somos una agencia digital que además de promover a una marca en los medios digitales, ayudamos con inteligencia de negocios. Eso es algo muy nuevo, poder capturar toda la información de las bases de datos de las redes sociales para utilizarla en estrategias y tomar decisiones. Carolina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por estar con nosotros. Vamos a ver las conclusiones que nos da Lidiana Gallego desde Créame, después de escuchar a esta emprendedora que además se apoyó en el sistema de emprendimiento con Seripa Business School. Bueno, gracias Carolina. Y aquí tenemos varios aprendizajes, pero yo me quiero concentrar en algo muy importante y es que los emprendedores tienen muchas capacidades. Ese conocimiento, esa capacidad de innovar le abre muchas oportunidades, pero es muy importante tener un enfoque claro desde el principio, identificar nuestra propuesta de valor y ahí construirla perfectamente para que podamos tener un nicho que nos permita conquistar e ir por ese mercado y en esa historia de ir por ese mercado se nos pueden sumar aliados estratégicos o socios de negocios que nos complementen nuestra iniciativa. Así que a identificar nuestra propuesta de valor.